Está mezclando DJ Jan Hermanos de aquí Sí, claro que estoy llorando ¿Por qué acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Aplaudir que te va, destrozando mi vida Que nadie te valga conmigo, pedirte adiós que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obliga a soñarte Hoy te ríes de mí, y aunque duele dejarme Pero vas a volverme a buscar, y te advierto que voy a brindarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me obligarán por besos mis cabios Y que rogarán que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a volar de ti alberte arrastrando Te repetirás de haberme conocido Por ti me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Si algo de este mande A llorar otra parte A llorar otra parte ¡Eh, eh, eh, eh! 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 Un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma Anda solo Solo bésame Como en aquel primer verso que nos dimos Cuando dije en ti al oído Amor, solo bésame Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame La solución Está mezclando DJ Jam ¡Bravo! 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 amor, y no lo digo por despecho aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera, te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca, cuando tu piel ya no le existe y te abandone, puedes cubrir con amargura que tiene a otra, te va a doler, como me está doliendo ahora que me quedas, pero ese amor no ha de durarte para siempre, y te lo abierto de una vez, mejor ni vuelvas. Y yo sé que te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca, cuando tu piel no le existe, cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas y así que no te importa Y yo sé que te va a doler, sé que algún día te voy a hacer falta, mi amor Y yo sé que te va a doler, además me dejas y así que me 다음, mi amor de actuar, no es para enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio su piel, te quiero confesar, no, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no vale ser frente mi intención, es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, y ya está dispuesta, ya dímelo, que no aguanto las ganas, dame un chance, dame un chance muy grande, a mi me gusta tu estilo, ya que bailando te conocí, y quiero que vengas conmigo, cuando te vienes aquí, saco ese swing, con tu blusa, otro y tu lindin, vengas con mi papo, tan sin que no puedo, no me importa que usted sea mayor porque yo, porque yo sé que juego, que juego Esto es masacón, amarrate bien los pantalones Tom y corta, yo soy un tigre, cuando nada no mira cerca libre Tom y corta, que cosa está en la vista, mira que Dios me libre Tom y corta, que quien te duro, donde eres cualquiera Tom y corta, baila, 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 baila a ver para que me mueras Cuéntame como te ha ido, a ver si has conocido la felicidad ¡Ah, ah! ¡Tú entranme! ¡Tú sabes cómo te das! Yo por aquí fui bien y tú por allá hay que volar ¡Chá, madera! Dicen que se siente bien que Miami es la locura Dicen que no les manda la bala, de Chimilas a Rosana Dicen que tiene mierda, que canto que ya son Dicen que se siente bien que Miami es la bala, de Chimilas a Rosana Ahora te voy a contar, algo que me gustó Yo te la quería tanto, pero siempre me dejó Aquí quería hacerse una goza, quería ganar si un camino Quizá ya proba su suerte, cabrón destino a Miami Dicen que se siente bien que Miami es la locura Dicen que no les manda la bala, de Chimilas a Rosana Dicen que tiene mierda, que canto que ya son Dicen que no se encuentre en Miami, porque en La Habana Dicen que no les manda la bala, de Chimilas a Rosana En La Habana, igual y reconozco mi gola, con la gola no sabe a nada, tu me van a ser Miami, yo gozando en La Habana, hasta luego de Mami, hasta cuando, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato, hasta luego de Mami, hasta cuando, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Tu pato, tu pato, tu pato, mamá, tu pato, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Tu pato, tu pato, tu pato, mamá, tu pato, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Mami, si te случas que ir tu pato. Mami, si teと思as como yo, ma, tú tienes que ir tu pato. Miqu Coast está como yo. Mami, si te Cinc пережí. Hello, contéstame al teléfono, que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de tu cena, ¿dónde te has ido? Quisiera encontrarte, de irte al lado mío Otra noche más que de tu cena, ¿dónde te has ido? ¡Está mezclando DJ Jam! ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¡Ey! 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 ¡Ey Y madre mía, pero tú también entiendes, no me como pensé en ti Vamos arriba, chica, dale, vamos, pensí más conmigo Quiero ver, pensé en mí, eso es lo que me activa Me devuelve un poco sin querer, queriendo te toques Mami, tú me vuelves bien loco, tú me vuelves bien loco Cuento que me dedica a ti, mínimo a buscar la espalda Quiero hacer la media en la nalga, si la disco está, venga, ven baila Si te cuentas lo que sientes, no te salgas Aquí están los más sueltos del reggaetón, matando un hígado Tuvo revelación, pa' que te invito el vacío Estás viendo la abiertura, saldura de todo, ok Ven, ti, ti, ven, pasa pa' al azar Vamos a ver lo que pasa, si la disco está, venga, ven baila Esta noche vine a ganar, que dos palgas Llego a la disco a buscar dos palgas, y lo que veo es un bar de espalda Llego a la hora de mover a la nalga Porque la sopa es la hora, eh, sigan bailando, suéltense Y nada mía, pero tú también, bien, llame como pa' encenderme Yo, Willy, Randy, ay, oye, live music That's up, DJ, ya, Santana Estos son los más sueltos Síguelo ahí, partealo ahí No seas mala Mírame a la cara Yo, Willy, Randy Está mezclando DJ, ya, ya Baila, mamita Aquí te traigo, este club de agonita Cuando mueves en la pista de agita Se me dio así que yo me derrita Esa mamita que me dice y me hace cosita Se me pega en la cinturina No me deja que la dejes son linda Es una mamita dolosa Es una mamita melosa Ella es mi mamita y la quiero Y en esa mamita me muero Mamita, ven a cumbiar Ven a cumbiar Ven a cumbiar Mamita, ven a cumbiar Ven a cumbiar Ven a cumbiar Mamita, ven a cumbiar Ven a cumbiar Ven a cumbiar Mamita, ven a cumbiar Ven a cumbiar Ven a cumbiar Te traigo a esta cumbia para bailar Te traigo a esta cumbia para cantar Luce de mamita Brillando en la pista Es una mamita dolosa Es una mamita melosa Ella es mi mamita y la quiero Y en esa mamita me muero Mamita, ven a cumbiar Ven a cumbiar Ven a cumbiar En ella pongo tu cara de día, te rebillo a tus ojos y esplendor a tu sonrisa y en un suspiro voy a poner las caricias que te arroben la mañana en la prima luz del día. En todo el cielo el aroma de tu cuerpo y entre tu vientre de los volcanes el fuego todas las flores y aves del universo voy a traerte en una estela de amor. Lobo King Esto es para ti bebé Lobo King Para que sepas cuando te quiero Lobo King Oscar Lobo Lobo King Desde el cuartito feo Hay una estrella pongo tu cara de niña, te rebillo a tus ojos y esplendor a tu sonrisa y en un suspiro voy a poner las caricias que te arroben la mañana en la prima luz del día. En todo el cielo el aroma de tu cuerpo y entre tu vientre de los volcanes el fuego todas las flores y aves del universo voy a traerte en una estela de amor. Yo sé que no le gusta, que el compromiso te asusta, se solo quiere ser libre. Y solo quiere ser libre. Y solo quiere ser libre. Y solo quiere volar. No tiene miedo a ningún hombre que le salga Pero yo la voy a agarrar Pa' que vea como que se hace Pa' llevarla fuera de base Pa' que bailen mi reggae Conmigo se peguen Ella no se niegue porque sabe lo que quiere Y como Superman yo te voy a salvar De cualquier enemigo que te venga a secuestrar Ra, 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 ra He chipado, vine al negocio, ven acá Así que ra, ra, ra Este es el negocio, socio, no hay más nada Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar A sexy wine to the floor, make your panty sure Diggy 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 but slow I will count till four, y'all make sure I will diggy 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 up more Diggie diggy 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 Cheap out, be a fruto con Calvin Diggie diggy 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 Cheap out, be a me, un mejor tonazo con DJK